El picheo aquí viene, está conectando, Batazo de Genda, al jardín izquierdo, anotando, viene ya Alcántara, va para la segunda base, con doble. Dale un doble a tu salud con los medicamentos enéricos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñada a tu medida. Síguenos como arroba MR Home RD. Bueno, ya es costoso el error de Gustavo Núñez, y aquí su primer hit y su primera carrera empujada. Ese es Tati, ya salió Tati, sí lo pidió.